Te fuiste y yo te dejé marchar, donde te escondes mi amor Sabes bien que no ganarás, solo nos queda el dolor Lo que te hace volar, te matará al final, no hay piedad en tu cielo, te destruirás Solo quiero soñar que un día volverás, o bailando en el limbo te quedarás Se perdió sin pensar, alguien le dijo que la noche era su hogar La perdí sin hablar, se quedó sola en el umbral En la oscuridad ¿Dónde ir? Cuando el sol se va, ya no queda nadie que quiera escuchar Alguna vez fuiste un ángel más, pero hoy ya te has ido y nunca volverás Lo que te hace volar, te matará al final, no hay piedad en tu cielo, te destruirás Solo quiero soñar que un día volverás, o bailando en el limbo te quedarás Bailando en el limbo tonight Bailando en el limbo tonight Que un día volverás, o bailando en el limbo te quedarás Te fuiste y yo te dejé marchar, donde te escondes mi amor Sabes bien que no ganarás, solo nos queda el dolor Queda el dolor Queda el dolor Queda el dolor Un abrazo Continua Bailando en el limbo tonight Bailando en el limbo Auckland